1.20 porque es diapeno vamos a ver cuánto los da esta máquina es bonita pero no sé, está mal, está mal y en los altos queremos llevar un poquito para California estamos jugando en un casino de Washington State ojalá que nos vea hay medio y en lo bonito vamos a ver al entrar 9 dólares 9.50 10.25 11 12 12 12 13 13 16 14 15 15 15 16 16